Te cuento que hoy sí perdiste el tiempo comprando esa botella, porque yo hoy no estoy ni pa' brandy, ni pa' brindis. Ay, baby, pero cómo así, si ayer la pasamos hiper mega bien, el Tiger quiere repetir. Sí, pero fue ayer, yo hoy no quiero jugar. Ay, baby, al menos hazme el baile de la procreación, ¿sabes? Ay, ven a este. Ay, baby, ¿cómo me lo haces esto? Si hoy estoy con toda la energía, de hecho, me tomé algo y todo. ¿Sí? Sí, me dijiste que querías tiempo y estoy todo pa' ti, 24-7, baby. No, papito, pero es que yo hoy lo necesito bien concentradito como los futbolistas, porque por ahí le tengo una información muy importante. La verdad, a veces no sé si me estás hablando en serio o como en... Me estoy hablando muy en serio. Oh, ok, entiendo. Dime qué es lo que pasa. A ver, mi querido Gómeleche, cógete que voy sin Joker. Por ahí le tengo información de la gente que lo está investigando. ¿Información de qué estás hablando? Yo tengo que estar investigando, o sea, te confundiste. Bueno, aquí no te la des de actora, papito, porque yo he todo. Además, tengo todas las pruebas para hundirlo. O sea, pero no entiendo cuáles pruebas, o sea, dime ya mismo qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Da mismo? Con mucho gusto. A ver, habla. ¿Tú quieres que te explique? Lo que pasa es que así como todo lo mío, ojo, le cuesta un bien billete. ¿Eso usted me va a cobrar? Pues claro. ¿Usted qué pensó? Que yo le iba a ayudar así de gratiniano, ¿no, papito? Su mamá no le enseñó que no hay nada gratis en la vida, mi amor. A ver, yo como sé que eso es verdad, además. Primero, porque tiene una cara de susto que no puede ir con ella. Y segundo, porque yo tengo esto. Siéntese. ¿Yo de usted? Iba pensando. ¿Cómo hablar de negocios? Hablar de platica. Y harta. Quedaste divina. Espero que vuelvas. Chao. Nel, tómate una infusión de panela para que te calientes. Ay, mijito, gracias. Lala, ¿quieres infusión de panela? Claro. A ver. Bueno, a ver si logré dominar la receta, ¿no? Ay, gracias. Óyeme, pero esto está muy rico. Ay, felicitaciones. Espérate, le vas a decir tú. Pero yo, yo, yo le digo. Oigámosle los dos. No, le vas a decir lo de la madre. Viene, yo le digo. Venga, llegó la hamburguesa. Vamos a ver qué fue. Ahí voy, ahí voy. Bien, tenemos una sorpresa. Ah, sí, es igual. Venga, ahí cabañan el chivican. Ya, ya, ya. ¿Qué fue? Pues ustedes saben que nosotros dos nos vamos a casar, ¿cierto? Entonces, queríamos hacerle una pregunta a Lalita. ¿Qué? Lalita, ¿quieres ser mi marina de matrimonio? ¡Ay, qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¡No quiero, no quiero, venga! ¡Ay, por supuesto que sí! ¡Pero es mami! Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Ay, tú! ¡No quiero!